Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver qué han dicho los protagonistas al final del partido entre el FC Barcelona y el Cádiz y una doble gran noticia sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like! Vamos sin más dirección a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo ha acabado el partido de liga entre el FC Barcelona muy rápidamente, 1-1, final del partido con gol de Leo Messi de penalti en el minuto 32 y empató Alex Fernández en el minuto 89 de penalti. Vamos a ver qué equipo sacó Koeman en el Camp Nou con Marc-André Ter Stegen en portería, defensa para Serginho Dest, Gerard Piqué, Clement Lenglet y Jordi Alba en defensa. Centro del campo para Busquets, De Jong y Pedri y arriba Messi, Dembélé y Antoine Griezmann. Salieron durante el transcurso del partido Miguel Olympianic, Martin Bradwhite, Ricky Puig, Francisco Trincao y Óscar Mingueza. Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido. Tiros 20 para Barcelona, solo 3 para Cádiz, tiros a puerta 4 para los culés, 1 para los gaditanos, posesión 81% para el Barcelona, 19% solo para el Cádiz, pases 883 Barcelona, 200 para los gaditanos, faltas 13 para Barça, 12 para Cádiz, amarillas. Ninguna para los culés, 2 para los andaluces, ninguna tarjeta roja, saques de esquina, 8 para Barcelona, ninguno para Cádiz. Por tanto, oportunidad perdida del Barcelona tras el pinchaz ayer del Atlético de Madrid que perdió contra el Levante en el Wanda Metropolitano. El Barcelona solo ha podido recortar un punto, se queda ahora mismo a 8 puntos del Atlético con los mismos partidos y a 5 del Real Madrid que tiene un partido más. Un Koeman que se mostró bastante frustrado tras el partido en la rueda de prensa, hizo la siguiente valoración, es decepcionante, este tipo de partidos tienen que ganarse y no lo hicimos. Es una gran oportunidad perdida después de la derrota del Atlético de Madrid, es una gran decepción, no podíamos dejar escapar los dos puntos, estamos decepcionados. No me gusta culpar a los jugadores de forma individual, no estuvimos a la altura en ataque y hay que defender diferente. Sobre el Cádiz dijo, el problema es que el resultado era muy corto y ellos podían igualar en cualquier momento, como ha pasado. Le dejas opciones de empatar en los últimos minutos, si no matas el partido y no marcas el segundo, ellos siempre pueden marcar. Nos ha costado crear oportunidades porque ellos estaban atrás y no había espacios, nos faltaba frescura arriba. Hay que analizar lo que ha pasado en el penalti, toda la jugada, hay que ver cómo ha sido esa acción. Sobre Clement Lenglet comentó, he visto la imagen rápidamente y creo que es dudoso, pero se puede pitar. No sé si el defensa Lenglet debe arriesgar para ir a por el balón, tal vez no. No, sobre la capacidad de reacción del equipo dijo, todavía podemos hacer algo. No hay ningún equipo que gane fácil los partidos, pero hay que reconocer que las oportunidades como hoy no se pueden fallar. No creo que sea imperdonable, era una oportunidad para recortar distancias. Hay que luchar y estar bien para ganar. En un partido controlado hemos dejado escapar dos puntos, en total con ellos hemos dejado escapar cinco puntos. Y esto no puede ser, por tanto chicos, decepcionado Ronald Koeman tras el partido. Y es que uno de los pesos pesados de la plantilla, en este caso Gerard Piqué, también mostró esa frustración al igual que su entrenador. Y es que comentó lo siguiente, duele muchísimo después de la derrota del Atlético, porque teníamos una oportunidad para meternos ahí. Hemos generado bastante y varias ocasiones. Ellos solo han tenido una clara en la primera parte, comenzó diciendo el defensa. Con la caída del líder, al equipo azulgrana se le presentó una gran oportunidad para recortar la distancia. Y en eso hizo hincapié Piqué, que también se acordó de la derrota contra el PSG. Y dijo lo siguiente, perder dos puntos es difícil de asimilar, porque veníamos de donde veníamos. Por cada partido que no ganas, las opciones se reducen un poco. Todo dependerá de los próximos partidos y de cómo los afrontamos y de si cogemos una buena dinámica de juego. Todo está difícil, obviamente, pero lo tenemos que intentar. Es un golpe duro, pero bueno, toca levantarse. Queda Liga, lo de este domingo no lo esperábamos. Pero el defensa aseguró que no van a bajar los brazos, pero que deben ser realistas porque todo está muy complicado. Aún y así, cree que en la Copa tendrán alguna opción, aunque deben recuperar el juego y las sensaciones. Esto es lo que ha comentado grandes rasgos Gerard Piqué al finalizar el partido. Vamos a hablar ahora, chicos, de dos aspectos positivos dentro de lo negativo del resultado. Y en este caso vamos a hablar de Leo Messi con dos noticias. La primera es que, como recordaréis, en la primera vuelta se le resistió el Cádiz. Pero en la segunda, Messi por fin marcó un gol al conjunto gaditano. Uno de los pocos equipos a los que no había marcado en primera. El Cádiz se le había resistido, como decimos, las dos veces en las que se enfrentó a él. En 2005 y en la primera vuelta de este campeonato. Sus dos únicas visitas al Carranza en partido oficial. De hecho, uno de los pocos campos que el argentino no ha sido capaz de profanar en el buen sentido con sus goles. Pero Leo no da segundas oportunidades. Y si bien no marcó en Cádiz, sí lo hizo en Barcelona. De penalti a la media hora de juego para inaugurar el marcador en el Camp Nou. Cayó Pedri en el área y el capitán del Barcelona no desaprovechó su oportunidad de entrar en la historia. Con una calma impropia de quien sabe que está siendo observado por millones de ojos, Leo Messi pateó el balón como si de un pase a la red se tratara, engañando a un Ledesma que escogió el lado contrario para tirarse. Porque su gol ha sido especial por un doble motivo. Por tanto, el Cádiz, que es la víctima número 38 de Leo Messi en primera división, un Leo Messi que también alcanzó otro meritorio récord. Y es que con su aparición en el encuentro de esta jornada 24, Messi ha sumado su partido número 506 vistiendo la camiseta del Barcelona. Con lo que supera la marca anterior, que estaba en manos de Xavi Hernández, para entonces el líder con 505 veces en el campo. Alcanzada en 2015 frente al Deportivo de La Coruña, el primer partido oficial de Messi como culé tuvo lugar en Montjuic el 16 de octubre de 2004 ante el Español. Para entonces contaba con 17 años de edad y comenzó a cimentar su andadura como una de las mayores promesas del fútbol mundial. Para entonces, que más tarde concretaría el cosechar innumerables logros con la entidad culé. En la jornada anterior de la Liga, Messi había igualado el récord de Xavi ante el Alavés. Para entonces, el exjugador del Barça y ahora entrenador comentó lo siguiente, es un gran honor que el mejor jugador de la historia vaya superando mis récords. En la actualidad, el equipo que dirige el Al-Sat de Qatar está muy cerca de concretar el título local. Y es que Messi no para de coleccionar registros estadísticos que lo colocan como líder en distintos renglones, como los de victorias, goles, minutos en el campo, titularidades y partidos completos disputados con el Barcelona en toda la historia de la Liga. Torneo que comenzó a disputarse el año 1929. Por tanto, chicos, Messi que no para de batir récords. Con la camiseta culé, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!